muy buenas tardes mis amigos pues aquí estamos en otro vídeo más gracias a dios por permitirnos de estar acá en este bello lugar estamos aquí en la tejería pues aquí estamos con elvira estamos aquí paseando pero luego vimos un vivero pues aquí estamos viendo ya ya entramos aquí en el vivero pues aquí está elvira saludos miras muy buenas tardes para todos ustedes espero que se encuentran muy bien aquí nos encontramos un hermoso vivero pues aquí vamos a ver unas flores a ver si vamos a comprar algo y si no otro día venimos ya que estamos aquí conociendo un poquito estamos de paso aquí en la tejería pues ahorita vamos a observar un poco las lindas flores bueno así es ya que el dueño pues nos dio permiso hoy qué belleza creo que eso me dijo es que yo había había venido una vez aquí me dijeron que dios que sales pues este bueno el dueño del vivero pues nos dio permiso de entrar y de ver un poco las flores verdad aquí vemos las matas de sabes cómo se llama esta flor elvira es flor de pascua esto es el color rojo creo que este es un color rosado manchadito y pues allá vemos otro color que es como amarillo qué belleza está bien bonita y estos color rosado hay diferentes colores bueno la verdad pues aquí se mira una variedad de flores pues aquí estamos con elvira aquí viendo un poco este vivero verdad es este vivero se encuentra acá en la tejería de sacualpa pues aquí nos encontramos en sacualpa que belleza este es un clavel este es un clavel color rojo y bueno aquí vemos una variedad de plantas bien bonita mira qué belleza elvira pero ten cuidado aquí hay rojo hay rosado blanco rosadito manchados hay un fin de de colores aquí vemos cactus Wow, bien bonitos, ¿no? Estos son de sombra, ¿no? Sí, eso creo que no se necesita de estar así regándolo cada rato, sino que nada más, solo, creo que por días. ¿Qué precio tienen los cactus? Hay varios precios. Oh, hay varios precios. ¿Qué? $130, $37. Ajá. Bueno. Quiero comprar $10. ¿Qué pregunta? Aquí, aquí hay unos... Ya no hay tres. ¿Qué cuesta? ¿Esta vez? ¿A $10? A $10. Los que están aquí son... Ah, esto... ¿Cómo se llamarán estas flores, digo? Y era que se me olvidó, ¿no? Y era que el clavel que está allá es doble, ¿te diste cuenta? No. El que vimos allá es doble. Este es parecido al clavel, pero es manchadito. Ah, sí, ¿verdad? Sí. Sí. Es que cada vez había unos colores bien bonitos. Y como... Otra vez yo venía en moto y no podía llevar. Ah. Pero... Vía unos colores bien bonitos. Pero aquí hay una variedad de colores. ¿Qué precio tendrá? ¿Qué cuesta? 35. 35. Y este... Aquí hay otro. Cris, solo estabas preguntando y lo compramos. ¿Y esta? ¿Igual? ¿Igual? 35. Ay, qué belleza es. Aquí vamos a venir. Bueno, aquí nos encontramos en este vivero. Más de alguien quiere comprar flores. Pues aquí les damos a conocer. En este lugar hay una variedad de flores de diferentes precios y colores. ¿Qué cuesta? 25. 25. Qué belleza. Están bien bonitos. Sí. ¿Verdad? Ya ves. Muy bien. Pues aquí vemos bonitas las florecitas acá. Estos creo que es de sombra. Y bueno, pues aquí estamos viendo unas florecitas. Están bien hermosas. Aquí como estamos dando a conocer un poco aquí. ¿Qué es? 7. ¿Sí? ¿Cuánto querés? Mil. ¿Quieres llevar esto? Sí, la verdad que quiero llevar esto, pero... Mira, este es color. ¿O qué lo dices tú? Un color que sea. Este, ¿ve? Hay un color morado, hay un celeste. Vamos a ver, allá a lo mejor encontramos otra clase de flor. ¿Ves de aquí? Ajá, del fondo. Aquí ya no hay, solo hay grandes. Mira. No, en serio. Aquí vemos triste. Aquí, bueno, ya estamos aquí en el fondo. Yo no sé cómo se llamará esto, pero... Todos están bien bonitos. Sí. Están bien hermosas, igual que Elvira. ¿Verdad, Elvira? Así es. Hay de todos. ¿Quieres llevar esto? Quiero preguntar. A ver si nos gusta. No, querida. Solo estábamos aquí preguntando. Ajá. Bueno, aquí... Voy a llevar algo. Es que allá hay una variedad y la verdad... Ni sé qué llevar de... La verdad, ni sé qué llevar. Hay una variedad de... De color, de... ¿Te llevas algo? Ajá. ¿Qué quiero llevar una allá? Va a buscar el tuyo, cual quieres dir. No, 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 no. ¿Qué colorcito es? Uy, en serio. ¿Y este qué? ¿Cuál? ¿Adiós? ¿Adiós? Yo me llevo esto ¿Te vas a llevar esto? ¿Y tú? Me manqué ¿Aquí y aquí cancelamos? Sí Bueno, aquí vemos a Elvira que ya compró una flor ¿Y tú qué vas a llevar? Pues fíjate, la verdad que a mí me gusta este ¿Qué cuesta, dijo? Disculpa $35 Ajá, bueno, me gusta esto ¿Tienes ahí? Yo sí, ya no ¿En serio? Entonces regresaremos, dijo Porque yo Viera que vine a la carrera y lo traje el dado Bueno, a ver qué día, un día de esto, pues venimos a comprar algo ¿El mismo precio? Sí ¿Lo puedo cambiar? Ay, es que me gustó Cuando Cuando miras otro color y dices que lo vas a cambiar Bueno, aquí vemos Elvira, cada rato anda cambiando ¿Dónde lo saqué? La flor No había visto ese color Y aquí hay otro color A lo mejor no, ya Ya con esto me conformo Bueno Bueno, creo que nos vamos Ya, ya vimos todo Bueno, este Yo no había venido aquí, Elvira Yo sí, ya vino una vez Yo sí, no es la primera vez que vine a conocer Y los chiltepes y las rosas, ¿qué precio tienen? A 10 A 10 Oh, ya, ya, ya Bueno, gracias por todo A ver qué día vamos a regresar Gracias Este es orégano ¿Este es orégano? Sí Aquí vemos la planta de orégano Que se utiliza para comidas o para medicina natural Sí, a veces se lo utilizan Ah, es que yo vi aquel rato aquí en Chiltepe Aquí está No sé Estas son flores de abogambilias Abogambilias, sí ¿Verdad? Mira esta Ah, porque eso es lo que yo quiero Bueno, creo que Creo que a ver qué día vamos a regresar Pues aquí ya vimos hay una variedad de flores Sí Esto es lo poco que nosotros les pudimos dar a conocer Este bello lugar Pues acá Acá nos encontramos Ajá ¿Vamos a ir a verlo? Sí Si es que nos dejan No, miren Sí, verdad Pedimos permiso, ¿verdad? Sí Oh, qué precio tendrá esta Bueno Creo que 40 ¿40? ¿Cómo se llamará? La verdad no sé Bueno, aquí vemos diferentes clases de pino Esos son mangos Ajá Los mangos Estos son Ay, la verdad no sé No sé mucho Miren Hay una variedad de plantas Frutales Y de todo eso De todo un poco Creo que allá hay más Pero nosotros ya nos vamos Ajá, así es Nosotros ya nos vamos a ir Ya que aquí solo les dimos a conocer un poco Lo que es este vivero Que se encuentra aquí en la tejería De nuestro pueblo de Zacualpa Pues aquí hay de todo un poco Hay árboles frutales Como naranja, mandarina, limones, guayaba De todo Hay de todo un poco Aquí es lo poco que nosotros dimos a conocer En este día Pues aquí vemos a esta chica muy hermosa Ya con su flor Una flor La otra flor Bueno, pues ya Yo creo que ya hemos llegado Al final de este video Pues espero que les haya gustado Y también recordar La verdad que Suscriban el canal Juntos Podemos GT Al igual nos pueden buscar en Facebook Con el mismo nombre Bendiciones para todos ustedes Que Dios les bendiga siempre Nos vemos hasta la próxima Bueno, así es Este es el fin de este video Pues que Dios me los bendiga A cada uno de ustedes Pues aquí siempre, verdad Dándoles a conocer de todo un poco De los pequeños lugarcitos De nuestro pueblo de Zacualpa Los viveros, verdad Es el primer vivero que venimos a visitar Que Dios me los bendiga Y saludos para todos Y saludos